¿Quién es Yu Aibara de Jujutsu Kaisen? Todos quedamos con la duda cuando terminó la primera parte de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen Y es ¿Quién era Yu Aibara? Que el autor no nos mostró mucho de él Ese a ser un compañero de Nanami De los más importantes Aibara es un personaje bastante enérgico Y con muchas ganas de crecer Parece un protagonista de Anime Shonen A Aibara lo pudimos ver por primera vez en el episodio 3 de la segunda temporada Y se nos presentó como un estudiante de primer año de la escuela de brujería Lo que pasa es que tanto Aibara como Nanami Fueron a acompañar y a cuidar al recipiente del señor Tengue Por si pasaba algo en Okinawa Entonces lo mandaron a hacer esta misión Sin embargo Nanami dice que no es una misión para alumnos de primer grado En cambio Avarai con su personalidad alegre y optimista Le dice que hay que estar siempre motivados para sorprender a los superiores Más específicamente de Adon Geto Que junto a Goyo están haciendo su mejor esfuerzo para proteger a Riko Amanai Tal parece que a Nanami no le agrada mucho estar con Aibara De que tiene una personalidad muy diferente a él Pero esto puede ser interesante Podrían hacer un podcast Como siempre el arco de la playa hay dos que no se llevan bien Siempre Y esto se confirma cuando Goyo quiere quedarse un día más en Okinawa Disfrutando con Riko Amanai Y cuando Nanami se entera de esto Le produce un desagrado enorme Bueno después de los acontecimientos del recipiente estelar y de Toji Foshiguro En el capítulo 5 de Jujutsu Kaisen Vemos que al estudiante superior Geto Le entró como una especie de aura negativa enorme Y justo en ese momento aparece el bueno de Aibara Que lo acompaña con una coquita en lata bien fría Y aquí Aibara nos cuenta que su misión estará muy lejos Y Geto le pide que le traiga un recuerdo de donde va a ir Un pegote para el refrigerador Y en este mismo capítulo Conocemos más profundidad la mentalidad de este chico Yu Aibara Ya que Geto le pregunta ¿Crees poder seguir trabajando como Ashisero? Y Aibara nos cuenta que es de las personas que no piensan las cosas demasiado Y que es un chico que siempre dará lo mejor de sí mismo en algo que pueda hacer En este caso exorcizar maldiciones La sorprendente confianza y seguridad de Aibara sorprendió a Geto Pese a que este último es mucho, mucho más fuerte que él Y aún así Yu Aibara está apasionado con ser el más fuerte y mejorarse a sí mismo Más adelante, mediante la chica motoguera Conocemos su tipo de mujer favorita Y le gustan las que come mucho Uh, se me vienen a la cabeza Mitsuri Kanryu de Kimetsu Sasha Blues de Shingeki Y Itsuki Nakano de las quintillizas Esas son tus mejores opciones Gran amigo Aibara No obstante, la bella sonrisa de Aibara Terminaría pronto La cosa es que la misión de Nanami y Aibara se salió de control El autor fue muy crudo Ya que no nos mostró nada Solo vemos la desesperación Y a un derrotado Nanami Con el cadáver de Yu Ese chico feliz y apasionado Lamentablemente falleció Esto no solo impactó a los espectadores que ven la serie Sino que en gran manera impactó a Geto Y esto fue el detonante de su desarrollo con personaje Aibara tenía mucha vida por delante Pero que tristemente En un mundo cruel como el de Jujutsu Kaisen No le importa quien eres Y bueno chicos Eso ha sido todo Quizás este sea el último video de esta sección de Personajes mágicos de esta temporada Nos vemos hasta el 31 de agosto